Y nos quedamos en México, pero en la ciudad de aquí, de Nuevo Laredo, donde trabajadores de una línea transportista al poniente de Nuevo Laredo fueron sorprendidos por la presencia de un pequeño osito, y no de peluche, que aparentemente se veía indefenso. Sin embargo, y pese a que el animal se trataba de un cachorro, prefirieron no hacerse los valientes y mantuvieron una sana distancia. Sería por el COVID-19. No dudaron en solicitar apoyo al personal del Departamento de Protección Civil. ¿Cómo que le pusieron el dedo al pobre oso? Oye, es que es poca vergüenza. Quienes llegaron al lugar para atrapar al animalito que fue trasladado al zoológico de Nuevo Laredo, donde se decidirá si se queda o se regresa a su hábitat en alguna región segura. A lo mejor el oso era millonario y vino a pasársela el verano aquí en Nuevo Laredo, por supuesto. El hecho no pasó desapercibido para los internautas. Como les gusta perder el tiempo eso. Y durante todo el día las fotos han circulado en las redes sociales.